Y otra vez Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro así es la casa de Fernando Oiga compadre vaya a cerveza de esta parte No hay para más comida que la gente está llegando Fernando se va a albinar Fernando se va albinar Para que goce mi gente manavista Mi corazón para ustedes Solo estoy tomando por una de sexy Pero no es así Ella me abandonó Solo así me dejó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Mi pobre corazón Solo el triste quedó Ya no creo en nadie En la vida nada vale Ella me abandonó Solo así me dejó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Mi pobre corazón Solo el triste quedó Ya no creo en nadie En la vida nada vale Porque la música tiene sentimientos Para ella Con mucho cariño Con que mal pague Llorando se fue La lluvia me entregó su amor Y llorando se fue Y llorando estarás Recordando el amor Mi vida no supo cuidar Y llorando estarás Recordando el amor Y el tiempo no puede borrar La recuerdo La recuerdo hoy Y en el tiempo no existe El rencor La recuerdo hoy Y en el tiempo solo existe El rencor La recuerdo hoy Llorando estarás Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estarás Recordando el amor Y el tiempo no puede borrar Con mucho cariño Para todos los ecuadores El Falcón y Tullo Tu orquesta Volumen 28 El Falcón y Tullo